Con sentimiento otra vez Y con Rodríguez Con amor Mala noche recordarte enamorado De la persona equivocada De alguien que robó tu corazón Fui un tonto que se muere sin tus besos Esperando tu regreso Atrapado por tu seducción Otra luz Otra luna sin tu vida Este loco No te olvida Te buscaré Te atraparé Te lo juro Pagarás por mi amor Te esperaré Tu corazón Y el mío No tienen algo Pendiente en los ojos Tu bien sabes Que el hombre que se enamora Es capaz de cualquier cosa Y yo doy la vida por tu amor Fui un tonto que se muere sin tus besos Esperando tu regreso Atrapado por tu seducción Otra luna Otra luna sin tu vida O Otra luna sin tu vida K Gracias.